¡Ay, no voy a depender más! Porque ya no siguió, se rompió el brazo. Sí, senté a la chica. ¡Señor! ¡Échale! Es un nuevo video, aquí andamos con la granja. ¡Chidote padrinos, la granja rifa! ¡Del barrio para el mundo! El Leocop. Con Tomano y Pepito. ¡Qué rollo! Me van a dejar la cajuela como si se hubiera secuestrado, ellos van ahí con un agua y le van a pedir ayuda a un paquetero. Luego ya va a abrir la cajuela y va a estar yo secuestrado. Y ellos, ¡ah, se despertó! Y ahí me van a dar unos pinches golpes. Porque nosotros no hacemos bromas, pero el día de hoy lo vamos a hacer con nuestros camaradas. Como dice, la granja rifa. Ya fue el Tomano en la granja. Pues por un viejito, es que ya son las 7. A esta hora ya solo quedan viejitos, vamos a bromear un piquillo. A ver si no se nos asustan. Bueno, ya me comunicaron, ya están en la caja. Me voy a proceder a meterme. ¡Ahhh! ¡Señor! ¡Señor, corre! ¡Señor! ¡Corra, señor! ¡Señor! 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 ¿Quién puede salir de ahí, por favor? Señor, ayúdeme. Por eso estoy ayudando. La policía. No se crea, no es una broma. ¿También es la policía? No pensamos que nos iba a ayudar. ¿Por qué? Dijimos que el país se iba a asustar o algo. Y luego como todavía me quiso ayudar, ¿verdad? Sí, le vamos a dar una propina porque se nos merece una persona muy amable. Gracias. Y esperemos que no se tome más la broma. No, lo que pasa es que es peligroso para ustedes. Se la rifó, ¿eh? Y luego todavía que me quiso ayudar, me rescató. A ver, ¿usted qué pensó? No, porque tu actitud... Mira, yo echo teatro. Ah, él le sabe, él le sabe. No convenciste, pues. No, sí. A ver, ¿qué me pudo haber faltado para que le encajara y se la creyera? Que me golpearan. Sí, hombre. Sí, que me golpeara. Sí, ve, no. Además, cuando abren ustedes la cajuela, pues obviamente sabían que había alguien ahí. Entonces no lo hubieran hecho. Me hubieran dicho, mejor acá en las puertas. No, mato. Sí, yo me estaba arrepintiendo porque esto es bueno. Si hubieran visto cómo venía de atento, cómo venía de amable. Yo dije, hijo de eso, ¿por qué no nos tocó a alguien más? Vení. Menos amable. Menos amable. Menos amable. Los que deben de tomar. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ya, pues es que de esto vivimos ya, señora. Ah, pero bueno. Me echo OnlyFans, mejor. Sí. Sí la armaría, ¿no? Sí la armaría yo. Sí. La armo yo. ¿Le puedo hacer promoción a mi página de OnlyFans? Claro, claro. ¿A poco tienes OnlyFans? A ver. ¿En serio? DaddySmallDickMX. ¿Qué? No, pues sígale echando ganas. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro. Échele ganas. Órale. Se pese a mi abuelito. Ah, gracias. Gracias, eh. Rifado. Ahí le voy a dar un follow, le voy a comprar una suscripción en su Only. Ah, órale. Sí. Sí, igual. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rabia, cabrón. Un saludo de aquí, güey. Écheme la mano. Te la debo, güey. Oigan, antes de empezar a grabar, ¿puedo promocionarme? Claro. Ya tengo mi canal de YouTube. Claro, está adelante. Bueno, primero hagan la entrevista si quieren. Ah, no, pues. Hagan la entrevista, hagan la entrevista. Déjenme metiendo porque... Estoy llegando ahí a estas cosas y me da miedo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Tentado, güey. Ah, pues sí. Pues sí. ¿Qué onda? Ay, qué bonito reportero. Me encantó el reportero. ¿No tenían otro mejor o qué? ¿Qué onda? ¿Puedo contratar a alguien? Sí, creo que te vamos a tener que contratar. Ay, pues. Si no tuviera canal, sí. Ya tengo un canal de YouTube. Pues colaboración. Colab, colab. Ah, ya está. ¿Cuándo se arma la colab? Cuando ustedes digan. Pásenme su número. Eh, mi número... No te lo paso por cámara porque sí. Lo sé. Le pongo ahí pitiditos. Ok. Oh, ****. Dígale, ¿por qué? ¿Por qué le dice la gripa? Me dice la gripa por el cuerpo cortado. Ah. Barras. ¿Te gustan los chistes negros? De humor negro. Sí, me gustan. También me gustan los negros. Uy, así, güey. Todo lo sé, te ven la cara. Este, ¿cuál es el corte de pelo más caro? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre Harry Potter y un judío? ¿Cuál? Harry Potter sí pudo salir de la cámara. Oye, para que me vean en mi canal de YouTube. Estamos en mi canal de YouTube. Se llama Una Simple Gripa. Para que lo vean. ¿Cuánto sus tiempos? Tengo, ahorita, todavía tengo un poquito. Tengo como 80. No, para que vean el canal. Totalmente un humor negro. Sin censura. Un humor negro. Un humor negro. ¿Lo están diciendo? No, Marcelo. No, Marcelo. Se me adelantó. Sí, manejamos mucho el humor negro. ¿Pero qué tipo? Pero avéntese a otro para que lo arrasa. Avéntese el más negro que tenga. No, hombre. Ahí está, mija. No haces la sal negra, mija. No. Sal negra, te quieren conocer. Ay. Qué, mija. Para que lo vean en el canal. Ahí estamos. Y te hago la invitación a ti. A enviármela siempre, amigo. No, que te la haga el diablo. Este. Voy a hacer un olifán. ¿Un olifán? Sí. Hay que hacer una cena. Yo estás cabrón. Entre vatos no me gusta. Mira. Mira, mira, espérame, espérame. No voy a parar. Ven, ven, ven. Agárrame el hombro. Agárrame el hombro. Hazlo para abajo. Ay, está macizo el perro. ¿Hace gym? No, fui luchador. En serio. Te estoy diciendo en serio. Fui luchador. Me llamaba el enano maldito. ¿Por qué ya no siguió? Se rompió el brazo. No. Vete a la chingada. No, güey. Me caí de la cama y quedé así como tú, güey. No. ¿Cómo quedó? Échele. No. ¿Cómo quedó? Sí. Querían bromas puleros. Órale, puto. Ponte, ponte, ponte. De este lado derecho. No, no, no. Párate, párate. Ponte, ponte acá al lado izquierdo mío. Ajá. Ponte, ponte. ¿Qué número formamos? No sé. ¿Cuál? 1.00. 1.00. Ya me voy a quitar, güey. Estoy en verga, güey. Es gripa y usted fuma. Sí. A ver, ¿cómo le hace para echarse uno? Bueno, mamá me lo ponen y aquí lo tengo en la boca, el cigarro. Para despedirnos de con la gripa, un último chistecillo, ¿verdad que sí? Un último. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes en qué se parece Cenicienta a la princesa Diana? ¿En qué? En que a las dos princesas se les hizo calabaza el carruaje. No. ¿Sabes de qué color era el carro de la princesa Diana? ¿De qué? Negro estampado. Bueno, estamos aquí en la macroplaza y pues estaba pasando y vi que hay mucha gente que le están haciendo masajes. Y yo recuerdo que he visto muchos comentarios que me dicen que me veo muy jodido y así. La verdad no me importa pero pues creo que me podría arreglar, ¿no? Entonces pues vamos a ver a ver que un señor... ¿Qué me pueden arreglar la gente? ¿Usted está haciendo masajes? ¿Cuánto cobran? 100 pesos. ¿Y cuánto tiempo? 15 minutos. Bueno, está bien. Un abrazo. Ok, gracias. ¿Puedo ir a todos lados? ¿Qué es? Sí. ¿Estás alto usted? Que ponga cara. ¿Estoy así? ¿Tú me dices? ¿Ahí estás bien? Sí, sí, ahí está bien. Ahí, ahí, ahí. Ok. ¡Ay! Gracias, gracias. ¿Te puedo aplicar poquitos aceites en esta parte? Eh, pues... No, sí está bien, así en seco mejor. ¿Cómo se llama, disculpe? Noe. Noe, ok. Mucho gusto, Noe. ¿Cómo te llamo? Yo me llamo Marcelo. ¿Marcelo? Sí, sí, sí. ¿Cómo dijo su nombre, perdón? Noe. Ah, Noe. Es que... Es un nombre bíblico, ¿verdad? Sí. Ay, ay. No, qué rico lo... Qué rico lo... Masajea, Noe. Ay, ay. Sí, sí. Muchas gracias, Noe. Ay. Ay, 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 ay. Ay. ¿Te ves masajeado? No, 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 ya. De hecho, mucha gente me dice que me veo muy mal. Y... Ay, Noe. Qué rico lo mueve. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Noe. Sí tiene buen sazón, eh. Sí, sí, sí. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay. No, hombre, Noe. ¿Cuántos años lleva en esto? Sí, no. Sí, sí se le ve lo experto. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Sí. 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 Ah. Ya, bastantito. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 No, hombre, Noe. Ay, qué rico. Ésta se la rifa, Noe. Ay. Ay, ay. Son muchos amigos aquí. Sí, sí, sí. Ay, Noe. Ay. Ay, ay, Noe. No, no, no. Noe, sí. 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 Hombre, es que Noe. Sí, tiene buen sazón yo. Desde que lo vi, supe que sí la armaba para esto. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, ya me hacía falta algo de esto. Sí, sí, sí. La ministerial o qué. Sí. La ministerial o qué. La ministerial o qué. Hombre, el Noe sí la sabe mover. Sí. Hombre, no sean malpensados. Sí. No, no les haga caso, Noe. Por el video. Por el video. Ay, Noe, neta. Ay, Noe. Ay, ay, ay. Hombre, Noe, no tiene final feliz esto. No, no, no. Hombre, Noe es el mejor en esto. Vengan aquí con Noe si quieren un masajito. Y no hace otro tipo de masaje, Noe. No. No. Ah, de pies. Sí. Ay, Noe. Ese codo. Ay. Ay, 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 ay. Ay, Noe, métemela más. Ay, Noe. Que venga otro diluvio, Noe. No. No, recomendadísimo. Voy a venir más seguido, Noe. Para tronar los huesos. Ay, ay, ay. No. Ah, usted es quiropráctico. No, no. Le damos una tronadilla. No. Ay, ay, ay. Para que se agilicen. Ah, no, hombre, Noe. No, hombre, Noe. Jáleme todos los dedos. Ay, Noe. No, si se le ve la experiencia. Cómo me lo hace. Hombre, Noe. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hombre, Noe. Ahorita le pido el número, Noe. Ay, sí. Lo que más me gusta. No, sí me hacía mucha falta, Noe. Porque, no, mucha gente me decía que me veía muy mal. O sea, ya que... Sí, ya muchos años ahí en la computadora. Yo soy gamer. Yo también soy administrador de Discord. Sí, no, ya me hacía falta algo así. Ay, bueno. Ni más seguido. Ay, Noe. Sí, la arma. Este señor. Tiene unas manos de Dios. Ay, qué rico lo mueve, Noe. Noe o sí. Mande. Noe o sí. Noe. Noe. Ay, Noe. Ay, sí. Cómo le gusta que le digan sí o Noe. Sí. ¿Y cuál es otro nombre? Ah, Noe Montes. Ay, sí. Ay. Unas manos de Dios griego. No, hombre, Noe. De verdad, recomendadísimo. Hombre, tronco ahí. Hombre, Noe. Sí. Hombre, Noe. Sí la mueve. Hombre, Noe. Sí, eh. Hombre. Neta. Un gustazo, Noe. Pásenle esa mano. No, no tiene final feliz. No. No, no se preocupe. Gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Échale el puño. Ahí nos vemos. Cuídese, eh. Vayan con el sí, eh. Sí, señor. Sí, sí la mueve. Mandijo. ¿Tuber? No, no, no. ¿Por qué? No, hombre, rifadísimo el Noe. Hasta me arregló la espalda y todo. Ya se me ven así como que ya. Más activo. No, pinche no, eh. Unas manos de Dios griego. Te quedo mal estacionado. Te quedo bien, ¿tú qué crees? Tú me dime, ¿te quedo bien o te quedo mal? O sea, como yo lo veo, basándome en este cono, sí. No, no, no. ¿Cuándo? Te quedo mal. Más la idea es reconocer. Hay que reconocer los errores. Si yo te digo que te quedo bien, vas a ir con el ordenador a tu vida. Yo, 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 yo. No, pues aquí ya venimos saliendo del lugar, del tránsito, ¿no? Pero, pues, primero presenté el examen y saqué 67. El Toño me había dicho que nada más estudiara los símbolos y yo nada más estudié eso. Luego, donde voy a presentarme, me vienen preguntando un buen de cosas más que no sabía. Y dije, a la chingada. Y, pues, lo reprobé. Era, saqué 67 y era 80. Y el señor me dijo, no, pues, ahorita te hablo. Y ya después me dijo, no, pues, presentalo de nuevo o otro día. Ya le dije, no, pues, lo voy a presentar de nuevo. Ya le estuve estudiando. Estudié ya todo y ya se me hizo bien fácil. Y ya, pues, saqué 91. Ya oficialmente tengo mi licencia. Estoy muy feliz. Ya, esto es un logro para mí. Ya, desde hace mucho tiempo ya quería tenerla. Ahí, disculpen, me veo un poco raro. No sé, no me pusieron photoshop los culeros. Para todos los haters, chicos, ya. Vamos a estrenar la licencia. Vamos a estrenar la licencia. Bueno, ya, estoy muy feliz. Por fin podré estrenar la licencia, güey. No, hombre, ya, por fin con licencia. Es un logro muy grande para mí esto. La verdad es que sí. ¡Cuidado! ¡Ay, no es! ¡Méteme la masa! ¡Méteme la masa! ¡Méteme la masa! ¡Méteme la masa!